El escritor Pedro Luis Bellés Puig, después de llevar a cabo una apasionante investigación, relata la vida de los dos principales estandartes del carlismo en el maestrazgo, José Miralles el Serrador y Vicente Barreda la Coba. Novela basada en hechos reales, con mucha acción, suspense, intriga, misterio y defensa de unos ideales hasta las últimas consecuencias. Gracias por ver el video.